Hola, muy buenos días, qué gusto saludarte este 18 de octubre del 2016. En información correspondiente a la sección de Cultura y Espectáculos, hoy en la sección de Escapada les enseñamos algunas imágenes de Playa del Carmen, este lugar enclavado en el estado de Quintana Roo. Playa del Carmen es uno de los destinos favoritos de los viajeros nacionales e internacionales, pues se ubica en uno de los lugares más paradisíacos de México, en el corazón de la Riviera Maya. Quienes busquen experiencias ecoturísticas y vida docturna, seguramente que aquí la encontrarán. A unos cuantos minutos de Playa del Carmen se localiza la isla de Cozumel, famoso por sus suaves arenas y aguas cristalinas. Su nombre significa Tierra de las Golondrinas. Ve al Parque Xcaret. Se trata de un bello santuario natural de fama internacional. El atractivo mezcla lo mejor de la naturaleza y la herencia cultural maya, para crear una experiencia inolvidable para los visitantes. Descubre el cenote Chaktún. Adentro se puede realizar varias actividades, pero la favorita es el snorkel. Un recorrido que puede tomarte alrededor de dos horas, pero definitivamente valdrá la pena. Atrévete a nadar con el tiburón toro. Bucear con estos imponentes animales te hará sentir diminuto, conmovido y sí, también un poco aterrador. Aunque se tiene fama de agresivos, no se ha registrado incidentes que lamentar, y entre los meses de enero y febrero llegan muchos buzos para vivir esta experiencia. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta. Regresando con más información, Carla Kander en la sección de DECO nos da a conocer algunos detalles para decorar nuestro hogar, de acuerdo a las mejores tendencias. Para esta fenomenal idea, lo único que necesitas es una guirnalda de luces y tu imaginación. Un dormitorio Folk. Copia esta idea bohemia en la que las luces decoran el techo del dormitorio del mismo modo que lo harían las lianas naturales en la selva, junto a las fotos más especiales. En esta propuesta, las guirnaldas de luces LED se colocan de lado a lado en la pared principal del dormitorio y se incluyen las fotos más especiales. En el dormitorio infantil. Cambia las clásicas luces quitamiedos por una guirnalda relajante con luz suave en su habitación. Guirnaldas nórdicas. Suelen ser de instalación en tonos negros para combinarlas en espacios totalmente blancos. En forma de cortina. Déjalas caer en vertical y crea el efecto que crearía la cortina colocada en la estructura. Quedará así de elegante y especial. Un rincón hippie. Cortinas de seda, guirnaldas de borlas y luces LED. En blanco luminoso para crear la magia en este bonito dormitorio. Para TVO, Carla Canter. El director escénico Jesús Marcel está buscando actores que lo acompañen en el proyecto de teatro escolar y teatro bar que tendrá en las próximas fechas. El director escénico Jesús Marcel se encuentra buscando a actores y actrices con deseos de trabajar en un proyecto que busca recorrer sitios tanto de Tuxla como de otros lugares del estado de Chiapas, informó en una entrevista. Jesús, quien es director de secreto escénico y delegado estatal de la Fundación ProArte Internacional, dijo que busca 10 actores entre hombres y mujeres de 18 años en adelante para que se desarrolle tu trabajo en proyectos denominados de teatro escolar y teatro bar. Estamos solicitando actores y actrices, ya sean amateur o consagrados. La contratación es directa y el pago es por presentación, dijo el creador. Para los interesados pueden llamar al 961-116-2476. Quienes se llevaron la sorpresa de su vida fueron los espectadores de Desert Trip, el festival que se realiza en California, donde Rihanna y Paul McCarley cantaron juntos una canción. Esta es la información. Durante su segunda presentación en el festival Desert Trip, el ex legendario músico británico Paul McCarley compartió el escenario de Indio, California con la cantante barbadense Rihanna. El ex integrante de los Beatles y la estrella caribeña del pop de 28 primaveras interpretaron juntos la canción For Five Seconds, tema del 2015 en el que también participó en la grabación el rapero Andy Wells. Que gran oportunidad tuvieron estos espectadores de este festival realizado allá en California. Yo me despido, no sin antes hacerte la recomendación de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder. Hasta la próxima.